Mi amigo Manuel Zúñiga Me mandaste a buscar Al pueblo de Guacamayá Para que te acompañaran Si el cementerio te llama, señores de Elohim Si el cementerio te llama, señores de Elohim La mazúñiga me decía Compañero ven aquí Yo nací para semillas Yo nací para morir A dónde me meto 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 Saliste de San Oronte, amor y agua acaban ya Mira la ciencia de un hombre, mira adonde vino aquella Mira la ciencia de un hombre, mira adonde vino aquella Arón, ¿dónde me meto? Arón, ¿dónde me meto? Arón, ¿dónde? A donde, a donde, a donde, a donde 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 A donde, a donde, a donde